Las obras de culminación del Hospital San Vicente de Paúl, que hacen parte del proceso de reasentamiento en el municipio de Gramalote, serán reactivadas este lunes 1 de junio, luego de que la Alcaldía aprobara los protocolos de bioseguridad presentados por el Fondo de Adaptación para seguir adelante con las obras. La culminación del Hospital San Vicente de Paúl se realizará en tres fases. Durante la primera fase, se realizarán labores preliminares de implementación de los protocolos de bioseguridad en la zona de ejecución de los trabajos, para garantizar la salud de la comunidad y de los propios trabajadores. La segunda fase comprende la reactivación de las obras en diferentes frentes de trabajo, cumpliendo con las medidas esenciales como el distanciamiento, lavado constante de manos, la limpieza constante de las herramientas y el control de los turnos para las comidas y descanso. Asimismo, se mantendrá un estricto seguimiento a cada uno de los trabajadores para comprobar el estado de salud de cada uno de ellos. Durante la fase 3, se contará con personal adicional calificado, que desarrollará actividades de conexión de equipos para la terminación de la obra. La alcaldía de Gramalote definió las rutas de acceso del personal para evitar el contacto con los habitantes del casco urbano, así como las vías de ingreso de materiales y evacuación de escombros.